¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y estamos en el mapa, diría, de parque, ¿puede ser? No lo sé muy bien, vale, sí, estamos en el mapa de parque Atracciones de amigos y amigas jugando con Capitao Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Y nada, a ver, yo estoy deseando, si os digo completamente en serio No sé por qué estoy diciendo esto, la verdad, es porque me ha venido a la cabeza Y que llevo bastante tiempo publicando solamente un vídeo al día Y a lo mejor, pues con ese vídeo acompañado va algún short o lo que sea, ¿no? Y la explicación es muy breve, es que literalmente a día de hoy, aparte de que no siento la motivación Sino que tampoco hay el suficiente contenido que ya no haya hecho para poder, en este caso, publicar dos vídeos al día como hacía antes, ¿no? Entonces es lo que os digo, tipo, literalmente, aparte de que no hay contenido Yo sí que es cierto que tampoco me encuentro muy motivado estos últimos meses para publicar el contenido que publicaba antes Y es eso, la verdad, estoy, eso, contemplando, esperando A ver en este caso cuando nos van actualizando sobre más información sobre la temporada 4 de este año 7 Y esta última temporada que, bueno, como ya sabéis, se anunció el contenido más importante o más relevante Que vamos a tener en la temporada, pues hace ya una semanita o así aproximadamente Lo tuvisteis aquí en el canal Y nada, aquí estoy, literalmente esperando a que vengan nuevas cosas a irles 6 Porque de verdad, es que no hay nada nuevo, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, amigos y amigas Pues, pues nada Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Y vamos a darle caña, ¿no? Vale, aquí diría que no hay nadie Así que vamos a dronear esto rápidamente Y vamos a tomar esto, aunque hay que llevar cuidado ¿Vale? No, pero no me abres ahí, amigo mío Vale, aquí no hay nadie Aquí tampoco Vale Vale, vamos a matar Qué susto, tú Ojo atrás Estamos solo en la portadola Muerto, muerto Puede estar atrás No, está también aquí ¡Ay, qué pena, le fallé, tú! Entonces, es eso ¿Vale? Es eso Aparte, sé que es cierto que también Estoy estudiando, bueno, como ya sabéis Y nada, pues sin más Me estoy intentando, pues, centrar Un poco también en eso También estoy haciendo ejercicio No sé, me estoy centrando En otras cosas No es que les esté dando prioridad Sino que antes Digamos Que la prioridad número uno Estaba el canal de YouTube Siempre, ¿no? A día de hoy Está todo 50-50 Me refiero a día de hoy Yo lo que hago todos los días Literalmente es ejercicio Ejercicio Estudio Y en este caso Eh, YouTube ¿No? Eso, literalmente Todo por igual ¿No? Antes he estado primero en YouTube Antes he estado, yo que sé Segundo, yo que sé El estudio Y tercero en el ejercicio Por ejemplo, ¿no? Eh, bueno Pues a día de hoy Está todo 50-50 En ese sentido Eh, ¿sabéis? Entonces, bueno Eh, yo que sé Al final, la verdad Sigo pensando que son Que son etapas Sigo pensando de que Eh, dentro de poco Me va a volver la motivación Por grabar contenidos Sobre R6 Estoy completamente seguro Y dentro de bastante Bastante poco Así que todo el mundo Atento al canal De verdad, os lo digo Y... Y nada, tío Yo sé que son etapas Yo sé que esto es normal Que pase Y... Y bueno Pues cuando pasa Lo mejor que hay que hacer Es en vez de estresarte más Contigo mismo O cabrearte O enfadarte más Contigo mismo De intentar algo Que realmente no te sale En ese momento Pues oye Es mejor Aflojar un poco Eh, no ir tan Como ibas antes Y bueno Pues intentar centrarte Más a lo mejor En otras cosas O en este caso Hacer otras cosas Para, pues yo que sé Estar Eh, más Un poco más Pues eso, ¿no? Eh, no tan centrado En esto, ¿no? Entonces Sigo diciendo Que al final Creo que son etapas Sigo pensando Que Que es el momento Como tal Y que Y que la motivación Que tenía Por YouTube En este caso En R6 Me va a volver Al 100% Así que bueno Veremos a ver Yo espero que sí Y ya os digo Que dentro de muy poquito ¿No? Vale Hay que ver Cuidado Aquí Ok Vamos a frenar esto ¿Vale? Vale No se está moviendo Nadie Ahí viene Vale Bueno Todo eso Perfecto Vale Tengo un tío arriba ¿No? A ver Habría que matarlo A eso Puede ser que me venga Por el frente No Vale Aquí no hay nadie Solo queda Un atacante vivo Vale Le fallé Mala suerte tío Era friki Esta tío Me tendría que Es que me quería cargar A alguno De estos dos ¿Sabes? Joder Y la cadera Y todo Este pago Sobradísimo ¿Sabes? No se le he fallado Mala mía Igualmente Mala mía Me tendría que haber metido Al punto Es que el problema Es que el tío Estaba detrás de trono Y digo Vale Si me meto al punto Aparte de que va a saber Obviamente que estoy dentro Él me tira al final La posicionada ¿Sabes lo que te quiero decir? No me va a piquear ¿Sabes? O si Tal Le tengo que jugar más agresivo Él no me va a jugar agresivo En ningún momento ¿No? Entonces Está yo creo Bastante complicado Por eso me quería llevar A la Libi Y en el momento Que me cargase la Libi Pues a lo mejor Pues jugarlo un poco más Pues oye Me acerco a la puerta Rompo el Bansi Y el Melusi Que tenga que mirar Diferentes sitios Tengo en este caso Fuegos y demás Puedo jugar un poco Con todo eso ¿No? Lo que pasa Aparte tenía tiempo Para hacerlo Pero bueno Yo que sé También tengo una putería de mierda Chavales Quiero decir Esta es la primerísima partida Que juego en el día de hoy Así que eso ¿No? No sé por qué No sé por qué he comentado esto ¿Eh? Tipo lo de antes Pero obviamente Yo creo que también Es algo Es algo que se ve ¿No? Que se ve en estos últimos En estas últimas semanas Yo creo que en este último mes Y estamos Aquí estamos Estamos a 9 de noviembre Pero llevo pues eso ¿No? Lo que llevo de este mes Y un poco de la anterior Pues eso ¿No? Subiendo menos contenido Subiendo en este caso Más gameplays como tal Antes Pues yo que sé Seguía con el tema De los gameplays O seguía manteniendo El tema de los gameplays Pero a lo mejor Pues eso ¿No? Con más variedad Por así decirlo Pero es que a día de hoy Chavales Me encuentro la situación De que literalmente Todo lo que Todo lo que Lo que se puede hacer Ya lo he hecho ¿Entendéis? Entonces es como ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué es lo próximo Que hago? ¿No? Entonces pues eso La verdad Estoy en ese momento ¿No? En ese Sí En esa situación Como tal ¿No? Entonces Pues bueno Esperando a que salga Más contenido Para en este caso Crear contenido Sobre Sobre lo que venga Y ya está Tío Vale Vamos a dronear esto Vale Nena de aquí ¿Me puedes abrir la puerta? O sea No Hay que recuperar El CED El CED Ha sido recuperado Muy mala Buah Se le ha pegado De putísimo milagro Que es lo peor Se le ha pegado De putísimo milagro Que es lo peor Vale Está en dinero El último Vale Está detrás De la bomba El último Vale Sí señor Qué buena 2-1 ¿No? Bueno Pues nos vamos Con 2-1 La defensa No está mal La verdad Qué buena Gente No sabía Ni que tenía Rotación ahí Sinceramente Pero bueno Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Sinceramente Han pusiado Todos por ahí Bueno He aprovechado Con la osa Para pusiar Por atrás Y nos hemos Encontrado Ahí a la lidi Pues haciendo Yo sé Que Yo sé Que La verdad Pero bueno ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos No sé Qué pillarme Tío Nos pillamos Un maestro Con la metralladora Guau Vamos a pillarnos Un maestro Dios Me apetece Maestro muchísimo No sé por qué Tío Me apetece Maestro muchísimo Vamos a pillar Dos maestro Tío Vamos a pillar Dos maestro Y nos lo vamos a pillar Con la neuráfica esta Que me siento más poderoso Y todo Bueno Vamos allá Vamos allá Vamos allá Es que a ver También sí que es cierto Chavales Es que se me han acumulado Las dos cosas Tipo Estoy terminando ya El ciclo este Que estoy haciendo De grado medio ¿No? Sí que es cierto Que ya el año que viene Empiezo con el grado superior Tipo No No voy a esperar Absolutamente nada Pero igualmente tío No sé ¿Sabes? Es como que Voy a terminar Este ciclo Y lo terminamos Literalmente ya Quiero decir Fuera de lo que es Este mes Eh O fuera de lo que queda De este mes de noviembre Luego obviamente Seguimos un poco En diciembre Y quiero que terminamos Nosotros el día 15 de diciembre Tenemos vacaciones Tipo el primer parón Del primer trimestre Por así decirlo Y luego ya Empezamos con el segundo trimestre Eh Con el segundo trimestre Pero ya No Seré retrasado Pero ya es Hasta Eh Ya es hasta febrero Porque De febrero a marzo Ya son las prácticas Entonces Literalmente Es Enero y febrero Lo que tengo de curso ¿No? Entonces claro Los profesores obviamente Eh Nos están metiendo Muchísimas más caña ¿No? Porque no tenemos No sé si tercer trimestre Y lo que tenemos de segundo Es muy pero que muy poquito Es un mes Dos meses Dos meses Menos Y Y claro Pues es eso ¿No? Al final Eh Nos están metiendo Todo el temario pues Eh A tu pastilla ¿No? Pero Pero bueno Yo que sé amigos La verdad Entonces por eso pues también Estoy un poco ¿Sabéis? Estoy un poco No sé Alejado de esto ¿No? La verdad Pero bueno Yo creo que me va a venir bien Y todo tío Fíjate lo que tío Sé que no he colocado Una cámara de maestro Pero es que De verdad Es que ni las voy a usar tío Os lo prometo Que ni las voy a usar Vale Yo creo que van a entrar Por aquí atrás tío Alguien Bueno Bueno pues nada Van a pusiar todo por ahí tío Increíble loco Ya se ha salido Mi colega O se ha salido ya Bueno Eso no me voy a atropellar esto Queda el último atacante ¿Está adentro? No Está abajo Bueno A ver si viene por aquí Va a venir por aquí el tío ¿O no? ¿Qué va a hacer? Está para abajo No sé si se lleva el principal O qué coño va a hacer Pero Bueno Entonces es eso Chavales La verdad Es eso Pero bueno Sigo pensando De verdad Que con el contenido nuevo Que se venga De esta temporada 4 Pues bueno Lo tendréis aquí en el canal Y podré crear Muchísimo nuevo contenido Que se va a venir Como digo Dentro de bastante Bastante poquito Ya sabéis que bueno Como todas las temporadas Si tengo la suerte De que en esta Me invito a Ubisoft Para probar todo Nos suelen invitar Una semana antes De que se presente Para probar todo ¿Vale? Y para que nosotros Podamos hacer todo el contenido Yo podré decir Si es que pasa Que estaré probando La nueva temporada Pero obviamente Hasta el día de presentación De la temporada Que ahora mismo No me acuerdo cuándo es El de Cribil En este caso La temporada Obviamente No podremos En este caso Enseñar el contenido Ni publicar el contenido Esto pasa Absolutamente siempre Entonces Pues eso Sé que es cierto Que os podré decir Que ni tampoco Se puede decir nada Ni nada Ni dar opiniones Ni nada por el estilo Pero sí que es cierto Que los primeros días Cuando estoy probando La temporada Si es que la pruebo Ojo con esto Pues sé que es cierto Que os podré decir Que estoy probando La nueva temporada ¿Y eso qué quiere decir? Bueno pues quiere decirte Que literalmente Pues mínimo ese día El día de la revelación Por supuesto tendréis Obviamente Todo el contenido Que viene con esta temporada Nueva Que viene a R6 Con esta temporada 4 Que no sabemos el nombre Por cierto Sí que es cierto Que se ha filtrado por ahí Pero No lo sé La verdad Es que tampoco he visto Muchas filtraciones Sobre esta temporada 4 Obviamente Sí que he visto Lo obvio Tipo Es que para la gente Que no lo sepa Esta temporada 4 Que viene Tipo Y que se va a revelar Dentro de bastante poquito Es que no me acuerdo El día que era Creo que era El día 20 y algo No me acuerdo muy bien No me habéis mucho caso Bueno pues Literalmente Os estoy hablando De hace más De 6 meses O incluso cuando empezó El año La primera temporada Ya se empezaron A filtrar Los operadores E incluso habilidades De De Ojo Eso es azul Ah no Eso no es azul Bueno ¿Dónde está? Increíble Así que nada Chavales Sé que es cierto Que bueno Se filtraron Hace ya muchísimo Hace ya bastante Bastante tiempo El tema Incluso Las habilidades Del personaje Pero bueno Yo que sé La verdad Ni me acuerdo Porque ha pasado Tanto tiempo Que es increíble Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Like Sobre opción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós